Hola y bienvenidos. En primer lugar quiero dar las gracias por la buena recepción del video anterior y especialmente a las personas que han visto el mismo y me han hecho sugerencias tales como actualizar la versión beta del sistema operativo MIUI 10 porque se agregó la opción de grabar video en 60 cuadros por segundo tanto en Full HD como en 4K. También agradezco la recomendación de probar la cámara de selfies con la aplicación de Google Cam, Gcam o Gcam como sea la pronunciación. Respecto de lo primero actualicé el teléfono al sistema operativo MIUI 10 versión 9.3.1 y efectivamente se incorporó la funcionalidad de grabar video en 60 cuadros por segundo tanto en 1080p como en 4K. Así que dicha opción es muy bienvenida. Respecto de probar Gcam con la cámara de selfies yo ya había hecho un video que dejaré en la descripción donde comparé la cámara principal con y sin Gcam y en resumen mejora la cámara con la aplicación de Google Cam y la diferencia se acrecienta en la medida que hay peores condiciones de luz. Esto es, en buena luz la diferencia puede ser inexistente o imperceptible y en malas condiciones de luz la diferencia puede ser gigantesca. En esa oportunidad se me olvidó hacer la prueba con la selfie cam y en el video pasado de los 3 meses de uso con el Pocophone F1 mencioné lo malo que me pareció esta cámara así que la pregunta es ¿mejorará o no mejorará con esta aplicación y cuánto hablará? Así que para responder eso tuve que instalar nuevamente Gcam para lo cual no hay mucho misterio. Simplemente puse en el buscador Gcam para Pocophone y filtré los resultados de manera que me muestre primero los más actuales hasta que encontré una página con varias versiones de Gcam para Pocophone y este vínculo lo dejaré en la descripción. De ahí a descargar, instalen el programa, les pediré que habiliten algunos permisos y con eso estaría listo para usar. En cuanto a los settings de cada una de las utilidades de fotografía en el caso de la aplicación nativa del Pocophone lo único que seleccione fue en calidad de imagen alta y en el caso de Gcam también tiene un selector de imagen pero en porcentaje y este lo puse al 100%. Ahora vamos a las comparativas de cada una de las aplicaciones con la cámara de selfies del Pocophone F1. En esta primera fotografía puedo decir que fue una de las que menos diferencia me pareció tener. Quiero aclarar que no soy ningún fotógrafo especializado simplemente cualquier mortal que no tiene idea de fotografía pero en principio no me parecen grandes las diferencias en esta fotografía sin embargo si se pueden ver algunas en el caso de la izquierda donde está la fotografía del Pocophone si vemos la versión amplia de este sector se ve que la sombra está más oscura en el caso del Pocophone y todavía se distingue un poco más el mantel en el caso de la aplicación de Gcam. También las líneas rojas del mantel están yo diría que mejor captadas por la aplicación de Gcam así que si es que hay alguna pequeña diferencia en mi opinión ustedes tendrán la suya yo diría que es un poquito mejor la aplicación en este caso de Gcam pero para mí entender por lo menos no es significativa la diferencia en el caso de esta imagen. En esta imagen tampoco noto grandes diferencias si nuevamente creo que el rojo está mejor captado la imagen de la derecha que es la imagen de Gcam pero es bastante sutil si ampliamos yo diría que tal vez también Gcam tiene un poquito más de nitidez sin embargo yo diría que consistente con lo anterior en este caso no observo grandes diferencias entre ambas aplicaciones a la hora de obtener esta fotografía. En esta imagen yo sí diría que hay una diferencia sutil pero que es importante a la izquierda en la aplicación de el Pocophone el gorro los colores se ven a mí parecer algo más rosados pero no se ve el rojo el gorro en sí es rojo y lo refleja bastante bien la aplicación de Gcam el color tanto rojo de el gorro como del mantel y además hay un concepto que no sé si lo voy a ocupar bien o no pero lo he escuchado en fotografía que es el rango dinámico y me parece que se aplica si es al menos lo que yo entiendo porque si se fijan en el brillo del mantel si acercamos una porción similar en el caso de las dos fotografías se ve como en el caso de la derecha se distinguen más los colores y en el caso de la izquierda el brillo está más blanco seguramente eso es editable pero así sin tocar nada en la foto están más distinguibles los colores en la imagen de la derecha que es Gcam así que en este caso sí yo me atrevería a decir que hay una diferencia que se nota y que favorece a Gcam según los resultados que he ido obteniendo y que van a ver después esta imagen es peculiar porque resulta que es una imagen en que según mi parecer gana la aplicación de Pocophone porque lo digo porque en los colores está bastante más clara la aplicación de Gcam pero yo diría que de una manera artificial lamentablemente ustedes no estaban en este lugar pero los colores del asiento y del cojín son más fielmente representados en la aplicación de la izquierda había poca luz y se nota que en este caso Gcam amplificó la luz pero eso hizo que perdiera un poquito de naturalidad y al acercar la imagen esto se confirma en que la vaquita el blanco es demasiado exagerado no estaba así no se veía así el blanco en este caso es mucho más representativo de la realidad lo que proyecta la imagen de la izquierda en este caso la imagen de la aplicación nativa del Pocophone en este sentido como tenía ya asumido que iba a ser mejor la aplicación de Gcam este resultado me pareció raro así que esté por una segunda fotografía y nuevamente fotografié desde otro ángulo los mismos objetos se puede ver con mayor claridad que resulta más natural la imagen que obtiene la aplicación nativa del Pocophone aquí los colores no tienen nada que ver con la realidad lo que proyecta a la derecha está sumamente amplificado el blanco así que en este escenario para este tipo de fotografía me parece que el claro vencedor es el Pocophone con su aplicación nativa esta fotografía en principio no muestra grandes diferencias el blanco se ve un poquito más claro en la izquierda la aplicación del Pocophone pero si tomamos atención fundamentalmente los detalles esta vez en condiciones de bien mala luz es bastante superior la aplicación de la derecha de Gcam esto lo confirmamos y ampliamos la imagen en el sector donde se ve el modelo del NAS Synology que tenemos en las imágenes en el caso de la izquierda la imagen del Pocophone el modelo prácticamente no se distingue y en el caso de la derecha el DS918+, es plenamente leíble y se distingue a la perfección por lo tanto aquí en los detalles es mucho mejor la aplicación Gcam y finalmente quería dejar la fotografía que me parece que marca una mayor diferencia entre las dos cámaras en cuanto a colores ya superior lo que proyecta la imagen de la derecha de Google Cam y si también acercamos la imagen podemos ver también la nitidez mucho mayor que tiene la imagen de la derecha y en definitiva esta fotografía me parece que representa de mejor manera el abismo que hay en condiciones de poca luz entre la aplicación del Pocophone que está a la izquierda con la de Gcam que está a la derecha de lo que acabamos de ver en casi todas las fotografías Gcam fue superior a la aplicación nativa del Pocophone especialmente en condiciones de poca luz y quisiera destacar algo que me pareció muy llamativo cuando descargué los archivos del teléfono a un directorio del computador observé que curiosamente una fotografía que obtiene la aplicación nativa del Pocophone puede fácilmente ocupar entre el triple y el cuádruple de lo que requiere de Gcam así que hay otra ganancia más de utilizar en la aplicación de Google Cam si debo decir que hay alguna desventaja por ahí de ocupar Google Cam esta aplicación no está tan optimizada para el Pocophone y en mi experiencia no es tan fluida y por otro lado como les dije se implementó 60 cuadros por segundo tanto en Full HD como en 4k pero eso solamente está disponible en la aplicación nativa del Pocophone y no en Google Cam seguramente se incorporará en algún momento pero en la actualidad no se encuentra disponible espero les sirva este vídeo que les haya gustado comenten sus sugerencias por favor les agradezco mucho y nos vemos en la siguiente